Suerte que te carga nada Joder, si hay que por culo dos Oye, voy a mear El castillo, ¿qué pasó? ¿Lo quitaron? ¿Lo movieron? No, está allá detrás de todo Está todo mal por culo ¿Dónde lo dejamos nosotros? A tomar por culo ahí al fondo No se ve casi Vamos a encerrarle al... ¿Quieres? Venga, a ver Está todo el día meando, está viejo Sí, 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 está ya mayor Tiene una vejiga ya... ¿Qué no aguanta? Vale, ahí Todo el día meando Ahí Ahí está Uy, espera, que me he dejado uno arriba Ahí, pues lo... No llego, ¿eh? Sí, lo tiene, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, buena, 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 buena Ahí... Nada, es lo que tiene ya que... ¿Tú te imaginas? Bueno, se hace mayor ¿Un hijo de Auron? Qué puto asco Estaré meando Estaré meando todo el día Estaré meando Yo le pegaría collejas, ¿eh? Si tiene un hijo algún día Sería el típico que... ¿Sabes cuando el niño y siempre los mayores te pegan collejas? El que molesta mucho Yo sería ese Le pegaría collejas Pobrecillo Lo engancho de la cabeza Y le empujo de la cabeza Que un día Lo tira... En vez de... Le va a salir este Bueno, sí, yo te llevo el balancín Y en vez de balancín le hace así ¡Pah! Y lo tira Y lo coge de la cabeza Y lo empujas ¡Pobrecillo! ¿Este se ha ido a mear o...? Yo creo que se ha ido a cagar, ¿eh? No ha ido a mear Sí, este se ha ido a cagar Este no solo tenía pipí Este también tenía popó Este tenía... Qué novedad, amigos ¿No seréis vosotros los master troll, no? De hecho, se había escuchado la música de... No seréis... Exacto, exacto No seréis los más buscados de la ciudad, ¿no? No, no, es... Exhiba cantidad de trolleos Nos hemos pasado hegraciado Coño, pícame esto Que no tengo... Pícame esta mierda Me he quedado sin pico, tío Pícame esta rocanda Oye, has salido bien entonces el trolleo, ¿no? Sí, es verdad Me la has salido... Pícame esto, que no puedo salir Es que yo no tengo pico, ¿eh? ¡Macho! ¿Axa, tú tienes pico? Lo tengo abajo en el indocer Ah, pues ahora venimos ¡Hijos de puta que no puedo salir! Pues nada Es que no tengo bloques ni nada para salir Ha salido bien al final con la tontería Pícame esto, cabrón ¡No! ¡No, mi casa! ¿Qué habéis hecho? ¡Mi casa! ¡Ama, es tu amiga! ¡No! ¡Ama, es tu amiga! ¡Mi casa! ¿Qué habéis hecho? ¡Mi casa! Bueno, me voy a mear, amigos ¡No! ¡Ayuda! ¡Aquanta niveles! ¡Este viene el agua! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? A ver ¡Este viene el agua! ¡Es alto de la casa, se ve! ¡No! ¡De las explosiones ha disparado! ¡Hostia, está en el fondo del mar! Espérate ¡Esta es boquete, tú! Ahora te ayudamos, no te preocupes ¡Míralo cómo ha salido disparado, tío! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Hostia, vaya boquete! ¡Que te va a llevar 30 capítulos para arreglarlo! ¡A ver! ¡No, los tengo en el inventario, los! ¡Este es boquete! ¡Dios! ¡Este es boquete, tú! ¡Ay! ¡El karma, amigos! ¡La has metido bien! ¡La has metido muy bien! ¡La ha hecho muy bien! ¡La ha hecho muy bien! ¡No he esperado para nada! ¡Yo no tengo picos, ¿sabes? ¡No tengo! ¡Puedes picar tú! ¡A ver! ¡Esto es! ¡Ey, espérate! ¡Ay! ¡A ver! ¡Vale! 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 ¡Esto es esto! ¡Esto! 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 ¡No! ¡Esto no! ¡No, no sé! ¡De esto no veo fuego! ¡Menos mal! ¡Y esto! ¡Vale! ¡Mármol normal! ¡Sí, ahora lo chiseló yo hasta! ¡Vale! ¡Así! ¡Así! ¡Dios! ¡Puedo hacer boquete, tú! ¡Tío, no me ha dado más mármol! ¡Vaya mierda! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No, menos mal! ¡Menos mal que justamente llevaba! ¡Porque iba a reparar! ¡Bueno! ¡Ya no tengo más minas! ¡Se os sirve de consuelo! ¡He gastado todas! ¡Yo! ¡Se me acabaron hace... Una semana o dos, ¿eh! ¿Dónde las minas? No hemos estado... Porque hemos descubierto que... Ampeter había hecho un... Búnker en nuestra ciudad. ¿En serio? Sí, lo hemos destrozado, la verdad. No sé. Muy loco, ¿no? Espera, voy a buscar un momento a... Vale. ...a Pato. Ok. Está aquí. ¡Pim! ¡Pim! ¡Ah! ¡Pim! ¡Pim! Vale. ¡Vale! ¡Eh! ¡Axo! 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 ¿Seguro? Sí, sí. Cinco minutitos. Mándalo cinco minutitos. ¿Cinco minutitos ya lo va a mandar a la cárcel? Sí, sí, sí. Que esté jugando y que de repente... A la puta cárcel. Cinco minutitos. Sí, de algo... Algo tíso. Cinco minutitos. Que la ha liado. La ha liado mucho. Le digo un minuto para que sea entrar y salir. Ah, pero sí, sí, también. En plan... Un minuto, un minuto para que sea entrar y salir. Sí, sí, también. Venga, un minuto. Ahí, dice, estoy en mi casa. Ahí, ahí, un minutito. Hola, ocho, ocho, ocho. ¿Sabes que fuiste el primer canal de IT que me suscribí? XD. Pero bueno, estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado en este tiempo. Te cae un minuto. ¡Josefa! Otro portado, vamos a tirar uno. ¡Qué hijo! ¡Atraces! Lo va a rayar. ¿Cómo, cómo, cómo? Lo va a ver, lo va a ver. En plan, ¿por qué le he puesto por el canal de soporte que me tiran? A ver si dice algo. Creo que no, a ver. ¿Sale en el chat cuando lo mandan a la cárcel? No, hombre, no. Bueno, ahora llora, supongo, cuando lo metan. ¡Ay, Dios mío! Aquí. Vale. ¡Pam! Hasta... Hasta las 20.08 Pero si son las 20.08 Pero si son las 20.08 ¿Cuánto más me han metido? A ver ¿Ha sido un minuto de cárcel? ¿Ha sido un minuto de cárcel? Ya soy libre Dura condena Lo volveré a hacer